En todas las unidades suena el Motoristas Editions, volumen 2 de la Ruta 6. Music Records Editions y los DJs invitados te presentan el Motoristas Editions. Cuando otro es de Corcovado, cuando otro es de Corcovado. Yo soy el, yo soy el, yo soy el camp, soy de la costa, ando tocando mi cumbia tablosa, mi cumbia tablosa. Y dice, no, no, no me digas que no, si, 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 dime, dime que si. Muchacho en la cumbia, la baila en el Santana, la baila en el Santana. Tú te las tiras de Luis Nachito, y de Machito no tienes na. Tú te las tiras de Luis Gallito, y de Gallito no tienes na. Tú te las tiras, 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 tú te las tiras. Tú te las tiras de Luis Nachito. Ya llegó la campanera, es del Campano Costa Colombiana. La mujer más cumbia mera, que tiene la costa de la sabana. Gio Remix Producer Cuando otro es de Corcovado, es porque quiere llover. Cuando otro es de Corcovado, es porque quiere llover. Es que va a llover, es que va a llover. Dice la gente que va a llover. Es que va a llover, es que va a llover. Los que conocen a Corcovado, dicen que ya le tienen la fe. Que cuando truena parece helado, es un diluvio que va a caer. Es que va a caer, es que va a caer. Es que va a caer, es que va a caer. Es un diluvio que va a caer Cuando sale un arco iris después de una tempestad Cuando sale un arco iris después de una tempestad Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más, ya no llueve más Se sale la lluvia y calienta el sol, sale el conejo del matorral También sale el vena o cimarrón, a pisotear la tierra moja Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Sí, 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 no, no, no Que movimiento de cadera llevas negra Y dice Sí, sí, no, no, no Cuando el mono colorado ronca antes de amanecer Cuando el mono colorado ronca antes de amanecer Es que tiene sed, es que tiene sed Si el mono ronca es que tiene sed Es que tiene sed, es que tiene sed Está en un árbol encaramado Deseando el agua para beber Y apenas truena pa' corcovao Y el mono sabe que va a llover Es que va a llover, es que va a llover Y el mono sabe que va a llover Es que va a llover, es que va a llover Y el mono sabe que va a llover Y es verdad, que va a llover Pero en el portal, hasta en la fantasía Don Jorge, Don Jorge, ¿qué dice? Yo soy el campanero Soy de la costa norteamericana Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y siempre voy pa'lante como un misionero Sobrando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Sobrando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero No, 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 no me digas que no, sí, 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 dime, dime que sí No, 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 no me digas que no, sí, 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 dime, dime que sí Que si me niegas tu amor Ana Laura, me pones a subir Para mí sería un gran dolor Ana Laura, que no podía resistir Aunque tú me digas que no Ana Laura, te voy a perseguir Hasta que me entregues tu amor Ana Laura, no te dejo de insistir Ana Laura, no me digas que no, Ana Laura, dime, dime que sí Ana Laura, no me niegues tu amor Ana Laura, porque me voy a morir Ana Laura, no me digas que no, Ana Laura, dime, dime que sí Ana Laura, no me niegues tu amor Ana Laura, porque me voy a morir Y dice, y dice, si, si Muévete, muévete, negra Puro movimiento de cadera Porque si me niegas tu amor, Ana Laura Me pones a subir Para mí sería un gran dolor, Ana Laura Que no podía resistir Aunque tú me digas que no, Ana Laura Te voy a perseguir Hasta que me entregues tu amor, Ana Laura No te dejo de insistir, Ana Laura No me digas que no, Ana Laura Dime, dime que sí, Ana Laura No me niegues tu amor, Ana Laura Porque me voy a morir, Ana Laura No me digas que no, Ana Laura Dime, dime que sí, Ana Laura No me niegues tu amor, Ana Laura Porque me voy a morir En todas las unidades suena el Motoristas Editions Volumen 2 de la Ruta 6 Y dice Muchacho bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en todas las zonas La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Una cumbia Muévete, muévete negra Así como en el Salvador Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Music Records Edition y los DJs invitados Te presentan el Motoristas Editions Volumen 2 de la Ruta 6 Vivian Mariona Sí, 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 sí el machito, el machito, el machito Puro movimiento en cadera De las mujeres Y el que sigue enterrada Se retira de maquillaje Es Don Ramón Tú te las tiras de musiquito Y de musiquito no tiene nada Tú te las tiras de tarolero Y de tarolero no tiene nada Tú te las tiras de guitarrista Y de guitarrista no tiene nada Tú te las tiras de muy pumbero Y de pumbero no tiene nada Tú te las tiras de muy guirista Y de guirista no tiene nada Tú te las tiras de muy bajista Y de bajista no tiene nada Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito El machito, el machito El machito, el machito El mayito, el mayito Sí, 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 no, no, no Y esos mayitos Sobre todo lo que es La vela se alcanza ¡Ay! Sí, 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 no, 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 no ¡Ay! 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 Ya llegó la campanera Desde el campano costa colombiana La mujer más cumbiamera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando a ti de sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Pa' para la costa mexicana A bailar cuya está amanecer Acapulco y el San Marco Guerrero Ella dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbiameros Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa Con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra Tendrando las quejas Ya quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbiameros Hay en la costa chica Y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va a la campanera Hay en la costa chica Y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia La negra campanera Uy, 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 negra Y dice Rey, uy Invicto, mata, movimiento Gio Remix Producer Producciones El Salvador Movimiento negra Mueve, mueve, demónica Porque ella es peligrosa Con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra Tendrando las quejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son bastante cumbiameros Hay en la costa chica Y en la costa grande la negra Una rueda de cumbia va a la campanera Hay en la costa chica Y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Mueve, mueve, demónica Si, 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 si Oh, no, 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 hey Búsquenla en Facebook Como Gio Remix Producer El sobreviviente Y dale like a la página ¡Gracias! 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 ¡Gracias!